La entrada llena de barro Hilda, por favor, quítate esas botas que acabamos de dejar la entrada llena de barro. Ustedes de esto no digan nada. Mami, ¿cuántos kilómetros hemos caminado hoy? La verdad es que con todas las vueltas que hemos dado, al final no sé cuántos kilómetros hemos hecho, pero... Hemos caminado unas siete horas. Ay, chicos, que casi nos perdemos. Estuvimos como dos horas perdidas por el bosque. Y miren, es que era todo igual. ¡Santita! ¿No habrás estado caminando un círculo? Pues a lo mejor es verdad. ¿Qué tal la excursión? Toda una aventura. ¿Eh? ¿Te puedes creer que nos perdimos? ¿En el bosque? Sí, el GPS del móvil no funcionó porque no había cobertura. ¿Y cómo salieron de allí? Pues como no teníamos ni idea de cómo orientarnos, acabamos afinando el oído hasta que nos guiamos por el ruido de unos coches y llegamos a la carretera. Creo que vais a tener que hacer más estudios de campo antes de salir. Mami, ven a ver estas fotos. Si es que está bien señales indicando el camino, no sé cómo pudimos despistarnos tanto. Hola, tengo a Luis también en línea que le estaba contando mi aventura en el bosque. ¡Wow! ¡Cuenta, cuenta! Pues nada, aquí íbamos hablando mi madre y yo, ella explicándome cosas curiosas sobre las plantas y yo haciendo fotos y tomando nota, cuando de pronto nos dimos cuenta de que por la hora que era ya teníamos que haber llegado al cruce del camino con la carretera. Pero allí no había nada, ni gente, ni coches, ni carretera por ninguna parte. ¡Qué nervios, ¿no? Lo peor es que no teníamos modo de orientarnos porque estaba muy nublado y no había manera de averiguar dónde estaba el sol. Pero sabíamos que nos quedaban pocas horas de luz. ¿Y no llevaban comida? ¡Ay, Archie! Pues sí, llevábamos una pella de gofio con queso, nueces, miel y pasas. Y algo de fruta. Pero no nos quedaba agua, ni teníamos nada para acampar. Definitivamente tienen que prepararse un poquito más antes de salir de excursión. Tampoco llevan linterna, ni mapa, ni brújula. Podían haber dejado un hilo a lo largo del camino, como hizo Teseo para salir del laberinto del Minotauro. Los caminantes, como los navegantes, saben cómo orientarse sin herramienta alguna. ¡Wow! Bueno, a veces usan herramientas, pero si no tienen nada, la posición del sol y las estrellas son un buen punto de referencia. Y la Vía Láctea. Sí, mi madre se sabe todas esas cosas, pero es que yo, como se lo sabe ella, hasta hoy no me había preocupado mucho de aprender. Pues ya te puedes ir poniendo las pilas. De todos modos, estaba nublado y se nos olvidó el mapa en casa. Por eso nos costó más orientarnos. Por cierto, chicos, ¿dónde está Pielago? ¿Sigue convertido en un perenque en delfín? Sí y no. Te llamamos por eso. Antes no salía del agua porque estaba jugando y ahora porque está buscando a su amigo. Hace dos noches que se fue y no volvió. Vaya, pobre Pielago. ¿Y qué creen que le pudo haber pasado el delfín? No sabemos. Tal vez se ha ido, pero normalmente no se separan nunca de su grupo. Ay, esperemos que no haya caído en ninguna red. Hoy tengo tarea para rato. Miren, ya he marcado los puntos cardinales en el mapa de Europa. Al norte están Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Al este, Rusia. ¡Qué grande es Rusia! Al sur, España, Italia y Grecia. Y al oeste, España, Portugal, Islandia e Irlanda. Hola, Sandra. Creo que al delfín le pasó lo mismo que a ustedes. ¿Que a quién? A ti y a tu madre, que se desorientaron y se perdieron. ¿Y cómo se puede perder un delfín? Dicen que los delfines y las ballenas se desorientan por la potencia del sonar de los grandes buques. ¿Cómo puede desorientarse un delfín? Aseguran que los sonidos que utilizan estos mamíferos para comunicarse son opacados por el ruido que provocan los barcos, los sistemas militares del sonar y el cambio climático. O sea, que no se oyen los unos a los otros y se pierden. Pobres delfines. Voy a hacer la tarea. Chao. Ay, chicos. Con lo grande que es el mundo. Y me piden que elija solo cuatro sitios donde viajar. Vamos a hacerlo más divertido. Que cada uno elija un país, yo lo busco y así no tengo que tomar tantas decisiones. Vamos, Felipe. Ya, te entiendo. Te pasa como a mí. ¿Hay tantos sitios donde ir a probar que eso es bueno? El Hierro, Fuerteventura, Suiza, Francia, Inglaterra. Pero dime uno al azar. Suiza. ¡Suiza! Sí, en Suiza hay además un montón de bosques que recorrer y chocolate para comer después de la caminata. A ver. Al norte, Alemania. Al este, Austria. Al sur, Italia. Y al oeste, Francia. ¿Y al Ticar Pop? ¿Dónde te gustaría ir? ¿A China? No sabía que China era tu país de origen. Ah, que no es el tuyo, sino el de tus antepasados. La de cosas que aprende uno haciendo la tarea en grupo. Hola, Ico. Les iba a llamar en cuanto acabara la tarea, porque Luis me dijo que tal vez el delfín esté desorientado. Y he leído en internet que a veces, cuando se pierden, acaban apareciendo varados en una playa. Y hay que ayudarlos a entrar de nuevo en el mar. ¡Oh! ¡Rápido! Archie, Pielago, desplieguen las velas. ¡Vamos a buscarle! ¡Adiós, señor! ¡Buen viaje! ¡Adiós, que lo pasen bien! ¡Recuerdos a la familia! ¡Y al llegar, escribasme! ¡Ay, vecino, qué cosas canta! ¡Mami, tus llaves estaban aquí! Tienes que ver qué dibujos tan bonitos me han enviado mis amigos. ¿Qué hay en esta cajita? ¡Qué pasada! ¿De dónde la has sacado? Me la regaló tu abuelo cuando me fui de casa, hija. Y con esto de los móviles había dejado de usarla. Pero después de lo que pasó el otro día, no pienso separarme de ella cuando salgamos de excursión. Yo también quiero una para mí. Vale, hija, pero por ahora la compartimos, ¿eh? Cuando empieces a salir tú sola de viaje, ya veremos. ¡Qué guay viajar! Norte, sur, este y oeste. ¿Por qué no prueban a hacerlo desde sus habitaciones? Creo que esta tarea me va a resultar muy útil para los próximos viajes. Voy a hacer dos listas. Una de elementos de la naturaleza que nos sirven para orientarnos. Y otra de aparatos y herramientas creados por los humanos que nos ayudan a saber dónde estamos y en qué dirección vamos. La estrella polar nos marca el norte. La vía láctea nos marca el oeste. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Y además, en invierno, que está más bajo, se desplaza de este oeste muy cerca del horizonte. Y hacia el mediodía marca el sur. Gracias a ti y a Luis, encontramos al delfín a tiempo. ¡Qué bien! ¿Dónde estaba? Varado en una playa cercana. Ha sido muy difícil sacarlo al mar. Pero nos ayudó un montón de gente. Mira tu correo. Te hemos mandado un vídeo de cómo conseguimos sacarlo de la playa. ¡Wow! ¡Santra! ¡Santrita! ¡Dime, vecino! Que te quería decir que a mi nieto le encantó que le tocara. Hoy es un día especial. Te lo voy a tocar para que veas lo bien que me quedó. ¡Ahora no! ¡Que estoy terminando la tarea! ¡Lo hago bajo! ¿Ya averiguaste con qué limita Japón en sus cuatro puntos cardinales? ¡Ja, ja, ja! Sí, agua. No sabía que era una isla. Creo que antes de empezar a viajar deberías estudiar más geografía. Sí. Dos elementos claves para orientarse son la brújula y los mapas. Yo tengo una brújula. Yo también. Bueno, mi madre. Me encanta. Además, para viajar es importante informarse antes. Pues voy a decidir el viaje con mi madre cuando termine la tarea y empiece a planearlo hoy mismo. Vale, loca. ¿Me puedo unir a ustedes? Seguro. No será muy lejos. Hay que empezar poco a poco. Chao. Hola a todos. ¿Les gusta viajar? A mí me encanta. Hay personas que viajan por curiosidad. Otras para conocer otras culturas. Otras para trabajar. Viajar nos da la oportunidad de conocer otras maneras de vivir, de aprender y de evolucionar. Espero noticias de sus viajes. Yo me voy a poner con la tarea porque todavía me queda hacer un listado de herramientas y artefactos con los que orientarse. Caminando, en barco, en avión, en cohete. ¿Me pueden echar una mano? Sandra, ¿todavía no has acabado la tarea? Ya casi estoy. Es que me he entretenido demasiado viajando con la imaginación. Hasta el agreguito nos damos. Pero mañana volvemos para seguir disfrutando. Venga, aventuras y juegos. ¡Gracias!